Me llena de alegre a rimar en la melodía hip hop, no letra vacía de calle, es la poesía underground, ese es un monetizar, ese es solo por el placer de fluir en el instrumental, ese es un chavo ruco con un par de trucos, el niño de 8 años cuando en la pista me subo Hay talento para muchas cosas, pero nada se compara a la pasión por el rap es hermosa, la sensación de escribir en el papel, pluma, tinta, hojas y dejar la piel, yeah, me sigo fiel a lo que escribo, soy el hombre más imperfecto, amado por Jesucristo Me confieso y desahogo, si no rapeo lo que llevo dentro me saldría por los poros, un libro es mi tesoro, soy hombre y también lloro, disfruta de este tema mientras escuchas el coro Me soy fiel a lo que escribo, aunque el día de mañana sea considerado un delito, esto es más que hip hop, lo hago en equipo, somos el tipo de MC's que siguen a Cristo Puedo ser uno más del montón, los puristas se retuercen cuando hago reggaetón, los seculares se burlan de mi canción hasta que suelto algo como esto y prestan atención No soy maestro pero tome nota, por si gustan aprender de mis triunfos y derrotas, hay que pasar por el proceso, el perdón es elemental si aspiras al progreso Por eso deseo lo mejor a aquellos que me traicionaron, los que deseaban mi caída y me decían hermano, aquella dama que tomé la mano, me engañaba a mis espaldas y en mi cara me decía te amo Claro que si, MC's wanna be, sabi, real, do the things that I spit on this beat, yeah, Jesús me enseñó a orar por ellos y por ellos oro, tú mueves la cabeza mientras llega el coro Me soy fiel a lo que escribo, aunque el día de mañana sea considerado un delito, esto es más que hip hop, lo hago en equipo, somos el tipo de MC's que siguen a Cristo Me soy fiel a lo que escribo, aunque el día de mañana sea considerado un delito, esto es más que hip hop, lo hago en equipo, somos el tipo de MC's que siguen a Cristo Sé que será un delito, cultura de censura, intentar a callar lo que ahora te grito Yo necesito de Jesús, mi hermanito Porque a veces la carne me gana, no sé si me explico Más no quito el dedo del renglón Ante el valor de la vida no existe opción Generación de cristal con depresión Subanle el volumen a esto pa' que sientan la presión Ah, trascendental, ese que se acerca al final Es una guerra del cielo contra seres del mal Batallan por las almas y por la eternidad No es un cuento de hadas, esto es la vida real Cierra el real hasta la muerte como el doble A Que lastima, por tu culpa llora tu mamá La oportunidad de recibir a Cristo, hoy valoro Medita en eso mientras escuchas el coro Me soy fiel a lo que escribo Aunque el día de mañana sea considerado un delito Esto es más que hip hop, lo hago en equipo Somos el tipo de MCs que siguen a Cristo Me soy fiel a lo que escribo Aunque el día de mañana sea considerado un delito Esto es más que hip hop, lo hago en equipo Somos el tipo de MCs que siguen a Cristo Me soy fiel a lo que escribo Aunque el día de mañana sea considerado un delito Esto es más que hip hop, lo hago en equipo Somos el tipo de MCs que siguen a Cristo Me soy fiel a lo que escribo Yo, D-A-T-A, D-A-T-A, D-A-N-N-Y, Daniel Ortega Woh, 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 woh Le soy chela lo que escribo Yo, la gloria a Cristo Esto es para los de aquí y para los de allá Ya tú sabes, con GIMEN RAP Yo, sé que esperaba salgo de esto Y aquí está Yo, 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 yo Se doy el beat Chela lo que escribo Juan, ya vámonos Juan, ya vámonos Juan, ya vámonos Juan, ya vámonos